Y autoridades del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron que la distribución de las maletas electorales se realizará en tiempo y forma, y llaman a la ciudadanía a estar tranquilos y salir a votar para cambiar el rumbo del país. De forma reiterativa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paula Hall, pidió a la población estar tranquila, ya que con el apoyo de las Fuerzas Armadas se desarrollarán las elecciones primarias en tiempo y forma. Yo quiero que mi voz las traspase, que mis actos los traspasen, que nuestro trabajo en equipo cale por fin y que crean, van las elecciones primarias el próximo 14 de mayo. Hemos puesto a la impulsión toda nuestra institución para cumplir con este proceso democrático, para que el pueblo hondureño pueda acudir con libertad, con transparencia y seguridad a ejercer su derecho a elegir y ser electo. En este sentido, la concejal Rixi Moncada advirtió que se verificará la información de las papeletas electorales y se procederá legalmente contra los infractores del proceso. Atención a quienes están acostumbrados a marcar papeletas, a marcar votos, a llenar actas, a borrar, a traficar con los documentos electorales. Después del proceso electoral primario, este Consejo ha aprobado una auditoría de resultados. Las autoridades confirmaron de igual forma que los cuadernillos electorales permitirán que más de 150 mil personas que fueron dejadas por fuera del censo electoral puedan votar. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Eucera.